Ahora si me llevo la tristeza por hacerme ilusiones contigo Eres una reina con mucha belleza y ante tu grandeza yo soy un mendigo Se me hacía muy fácil llegar a tus brazos pero no eres rosa que alcance mi mano Porque en este mundo cuando no hay dinero no hay amor sincero para el ser humano No te mortifiques al mirar mi pena eres una reina vales un tesoro Yo con mi pobreza no te haré dichosa sobra quien te ofrezca mil coronas de oro Ahora si me llevo la tristeza por quererme subir a tu cielo Mas yo se que nunca me verán tus ojos tu andas por las nubes yo estoy en el suelo Se me hacía muy fácil llegar a tus brazos pero no eres rosa que alcance mi mano Porque en este mundo cuando no hay dinero no hay amor sincero para el ser humano No te mortifiques al mirar mi pena eres una reina vales un tesoro Yo con mi pobreza no te haré dichosa sobra quien te ofrezca mil coronas de oro